A Irene, a José María que nos acompaña, a Emir Sader, es un honor tenerte aquí, Emir. A nuestras viceministras Carmen Almendra y María Luisa Ramos, a nuestra compañera Magdalena, a todos y a todas, a los compañeros de Columna Sur, de Regeneración Evo. Bueno, mejor que Manuel, nadie podría haberte presentado desde este lado del mundo y desde nuestra Cámara de Diputados, además con la certeza de ser compañeros. Así que no voy a volver a hacer lo que hizo Manuel, que es presentarlo a Pablo, sino más bien compartir contigo, Pablo, el significado de esta condecoración. Marcelo Quiroga Santa Cruz es un símbolo de la construcción democrática enorme para nosotros y para nosotras. Como parlamentarios, nos devuelve la dignidad del ser parlamentario, la dignidad de ser un político profesional. Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde estas mismas pasillos de la Cámara de Diputados, construye la posibilidad de que el Congreso o Asamblea, en este caso, se conviertan en el espacio real de democratización del debate social y de la tensión social. No muchos parlamentarios en nuestra historia estuvieron dispuestos a dar la vida por lo que creían, por su ejercicio parlamentario, su ejercicio político, y Marcelo Quiroga Santa Cruz es símbolo de eso. Para nosotros, entregarte esta condecoración implica también el reconocimiento a que la construcción de la democracia no se hace solamente desde la lógica representativa, sino desde nuestras nuevas formas de democracia reconocidas en la Constitución Política del Estado, desde esa democracia participativa, desde esa democracia comunitaria. Ayer yo estaba en pleno de la Cámara de Diputados dirigiéndolo y no pude escucharte toda tu intervención, pero sí escuché una parte, y la utilizo para devolverte, en forma de esta condecoración, tu compromiso y tu profunda convicción de que la democracia es mucho más que eso. Cada vez que se abre la posibilidad de que los poderosos no concentren las decisiones de todos nosotros y todas nosotras, se está consolidando democracia, en cualquier parte de cualquier territorio de nuestro planeta, compartimos esa convicción, y por eso para nosotros es muy simbólico y muy importante entregarte esta condecoración. Por tu relación con Bolivia, pero no sólo por ella, porque probablemente si tu lucha no nos hubiera conectado territorialmente nunca, igual seríamos compañeros y compañeras a la distancia. La construcción de esa democracia y de esta posibilidad de transformar la realidad, generando que hayan condiciones reales para que la gente tenga una vivienda, para que la gente tenga agua potable, para que la gente tenga seguridad social, para que los jóvenes, como lo decía el compañero Inti, no tengamos que, o no tengan que pensar a sus países, a su mundo, como un cuarto cerrado, sin ventanas ni puertas por donde salir, y con un sentimiento profundo de pesadez, de pesadumbre, por no tener una posibilidad ni de sueños, ni de futuro, ni de nada. Esa es la construcción democrática en la que creemos en común, en la que nos sentimos compañeros y compañeras, y en la que nosotros simplemente desde esta Cámara de Diputados y desde la Cámara de Senadores, lo tengo que decir también, el presidente de la Cámara de Senadores, Gringo González, estaría feliz de haber estado hoy día aquí, pero nuestras obligaciones nos hacen que nos tengamos que repartir por todas partes, y él está en el aniversario de Potosí. Desde esta Asamblea, desde el respeto y el cariño de nuestro vicepresidente, de Álvaro, desde nuestra voluntad en Bolivia, en Europa, en España, en cualquier parte del mundo podamos seguir consolidando transformaciones que cambien la vida de la gente, todos los días. Esa es nuestra forma de vivir, esa es la única que conocemos, y esa es la única que, estamos seguros que vos, es con la cual vos te comprometes. Y desde lo humano, decirte que las fortalezas que tú nos entregas ideológicamente, discursivamente, son las mismas que nosotros pretendemos devolver en cada una de nuestras acciones desde el Estado. La esperanza y la certeza de que es posible usar el poder de otra manera. Y ojalá, en esa construcción conjunta, sepas que aquí tienes una casa, que ustedes todos tienen una casa, y que vamos a seguir retroalimentándonos, construyendo juntos, desde lo profundamente humano, el tener compañeros en todas partes del mundo que creen lo mismo que uno, es maravilloso. Gracias. Pablo Iglesias y el movimiento que lidera representan a los excluidos de España, principalmente a las víctimas de NIO, los jóvenes desocupados y las familias que sufrieron el embargo de sus casas por la crisis financiera y el abuso de los bancos. A continuación, escuchamos sus palabras. Adelante, por favor. Gracias, señor diputado Manuel Canelas, amigo. Gracias, señora presidenta, doña Gabriela Montaño, presidenta de esta Cámara de Diputados, señoras viceministras, autoridades, señores y señoras asambleístas, compañeros y compañeras. Es un enorme honor para mí tomar la palabra en la sede de una Cámara de Diputados, una de las pocas del mundo en la que hay una mayoría de mujeres asambleístas. Ustedes están demostrando que se puede avanzar y lo están demostrando en los hechos. En nombre de Podemos, quiero transmitirles que estamos honrados, agradecidos y agradecidas de ser invitados a un país que consideramos hermano, un país que en los últimos años ha sido ejemplo de desarrollo, de justicia social, así como de reconocimiento y empoderamiento de los pueblos originarios. Hoy aquí, como español, quiero decirles que me siento orgulloso de la independencia de los pueblos latinoamericanos y de las luchas de los pueblos indígenas. Hoy, en esta asamblea que representa a la soberanía popular boliviana, quiero transmitirles mi más absoluto respeto y admiración por aquellos que, levantando las banderas de la justicia social, de la independencia nacional y de la dignidad indígena, soñaron y lucharon por una tierra justa, libre y soberana. Bolivia ha demostrado que es posible superar viejas lógicas propias de la política del siglo XX, creando una nueva institucionalidad integradora y reconocedora de la diferencia y de la pluralidad. Su país tiene una larga historia de luchas revolucionarias y democráticas por la justicia social, que es motivo de orgullo para todos aquellos en el mundo que defienden la justicia. El pueblo boliviano entendió que la emancipación republicana criolla no era suficiente, en tanto que excluía y en el mejor de los casos utilizaba a gran parte de su población. Este pueblo, pese a las adversidades y presiones internacionales, ha sabido construir un modelo de Estado propio y genuino en el que sus representantes se parecen a su pueblo, del mismo modo que el presidente Evo Morales se parece a su pueblo. Bolivia es el ejemplo de que un Estado plurinacional puede integrarse perfectamente en organizaciones supranacionales solidarias y fraternas que ponen por encima de los intereses económicos no democráticos los intereses de las gentes y los pueblos. La Cumbre de los Pueblos marcó el horizonte hacia el futuro, hacia el futuro de Latinoamérica y de Bolivia, dejando muy claro que las relaciones económicas deben estar siempre supeditadas a la soberanía, al bienestar de los pueblos y al respeto de la madre tierra, de la Pachamama. Se consolidó el camino que dejaba de mirar a Occidente y a los Estados Unidos como modelo a seguir y se construyó un nuevo modelo genuino que rompía con las viejas tutelas y con la concepción de Bolivia y América Latina como un patrio trasero. Bolivia ha entendido que el objetivo de la política debe ser una vida digna, una vida buena en armonía con la naturaleza que encuentra fermento e inspiración en las concepciones indígenas del suma camaña como alternativa a la lógica del neoliberalismo. Bolivia ha hecho de sus diferencias un valor en sí mismo, poniendo por encima de todo la defensa del buen vivir, de la madre tierra y el reconocimiento de los pueblos indígenas como preceptos básicos para alcanzar la justicia social. Esperamos de corazón que el fallo de la Corte de la Haya dé una salida satisfactoria a un conflicto que no debe enfrentar por más tiempo a dos potencias hermanas y que pronto Bolivia tenga la salida al mar que se merece. Qué equivocados estaban los que dijeron aquello de Bolivia se muere. Bolivia no se moría. Hoy Bolivia no podría entenderse sin lo que supuso la marcha por la vida, sin lo que supusieron las guerras del agua y del gas. España hoy tampoco se entendería sin lo que supusieron con el 15M y las marchas de la dignidad. La suya es la tierra de Tupac Katari que se enfrentó a la colonización española y demostró que la libertad vuelve y vuelve en forma de millones. Ustedes, la de ustedes es la tierra donde el Che cayó en combate convirtiendo su ejemplo en un símbolo de libertad para las generaciones que le sucedieron. La suya es la tierra de Marcelo Quiroga luchador por la justicia asesinado por la dictadura cuyo ejemplo da nombre a la condecoración que hoy me entregan. Hoy quiero decirles que la condecoración no la merezco yo sino en todo caso los millares de compañeros y compañeras que en España trabajaron y trabajan desde Podemos por un país mejor. En su nombre hoy les digo gracias hermanas y hermanos Jaiaya Bolivia. Y de esta manera la asamblea legislativa conmemoraba al secretario general del partido español de izquierda Podemos por supuesto por sus aportes también que él ha brindado en la transformación de la democracia él mismo también reconoció los cambios que se tuvo en los últimos años en Bolivia él señalaba que es muy importante la defensa de los pueblos indígenas como también el buen vivir también expresó su apoyo hacia la demanda marítima Pablo Iglesias él es el secretario general del partido español de izquierda Podemos que se encuentra en nuestro país muchas gracias por su atención que tengan muy buenas tardes permiso